Te quiero vida mía No voy a asesinarme un coñar Y cargarme en el encuentro con los dos cerros de los canos Herólima, herólima Lo tuyo con un romero y otra venganza Y seguro que el día que te lo pusieron Te quiero vida mía Te quiero tanto, querrías que te mueras Voy a llevarte a un matadero Y te voy a sacar todos los peyeros Pa' hacerme una bandereta, una cartera Y un poco en los cielos Me gustan todos tus papas Pasa tu grano, tu perruga Ya pese de tus zapatos Tu merudo, tu lagaña Me gustan tu borrillo Y a todos los gallos de carne que se te cae En el encuentro por mi yo Te lo cuyo no un romero Te lo cuyo con un romero y otra venganza Y seguro que el día que te lo pusieron Tu pala es la próxima ancha Y tu madre es la depuranza ¡Arriba! Chaos Si nubeQuéera yo sería capaz De comerme chingo que yo behigo zumbas sin pejar De beberme el agua de un Christopher De meterme a un panporero De comerme un casino por alguien entero Y te comía toda la joya de la madre de los pies Te comía los busitos de la mojina Y si tú me dejabas yo te haría Con la hora de la tiquillo de tu franco en tiras y grita Pero no voy nada, no voy nada No voy nada, no voy nada, no voy nada, venganza Ese culo que había producido Tu madre, todo el macho y tu madre estaba en fuerza Era nuena, era nuova, era nua, b l suivre no voy nada Era nuenaела este culo, ¿eh? Y la solución me dejaba Era nua, era nua, era nua, era No, 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 no. No, 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 no.